hola y bienvenidos a nuestro canal mundo caballo de troya en esta ocasión te hablaremos sobre un tema que nos habían pedido desde hace un tiempo y es sobre si caballo de troya su fuente principal fue el libro de urantia esta ha sido una de las controversias en las que se ha visto envuelto juan jose benítez desde que publicara el primer caballo de troya en la década de los ochentas para los que no lo saben en 1955 vio a la luz en eeuu el libro de urantia un texto que se presenta como la última revelación transmitida por seres extraterrestres en la que se revela el origen de la humanidad y el universo a diferencia de otras sagradas escrituras el de urantia que en el idioma extraterrestre espiritual identificaría al planeta tierra que lo hace especialmente atrayente para aquellas personas que pretenden buscar la verdad desencantadas de las religiones oficiales la última parte de este enorme libro está dedicada a la figura de jesús de nazaret y la visión que nos da del hijo del dios es totalmente rompedora tal es así que sirvió supuestamente de inspiración para la famosa y polémica saga de novelas caballo de troya del periodista juan jose benítez para muchos detractores de benítez la principal fuente de la narración hechos tramas mensajes espirituales y demás se encuentran en el libro de urantia pero y ese libro de que es bueno vayamos por partes como ya mencionamos el libro de urantia es un masivo libro consistente en 2097 páginas en inglés se autoproclama la quinta revelación de los tiempos y sus seguidores se lo toman muy en serio se presenta a sí mismo como una compilación de datos de origen sobrehumano se describe como una revelación que presenta la información desde el punto de vista de ciertas personalidades celestes los temas tratados principalmente son visión cosmológica del universo datos científicos relativos a la organización planetaria historia de la tierra vida y enseñanzas de jesús de su existencia se deriva la creación de la llamada urantia brotherhood y la urantia foundation principales organizaciones dedicadas a su difusión pues bien benítez acepta que se ha inspirado en dichos manuscritos en uno de sus libros lo dice específicamente en el testamento de san juan al principio de ese libro benítez dice lo siguiente el presente documento no es fruto de mi imaginación las crudas afirmaciones que en él se vierten proceden de una revelación otorgada al mundo hace medio siglo y custodiada hasta hoy por la denominada fundación urantia con mi agradecimiento a dicha fundación por haberme permitido beber en sus para mí sagradas fuentes la iglesia conoce esta revelación pero obviamente la ha silenciado y rechazado de igual modo que los instalados en el poder sólo bendicen y hacen suyo aquello que les beneficia afortunadamente el libro durant ya está en línea y ya está en español si eres de los que se sabe caballo de troya de memoria entonces no tendrás problemas en comprobar algunas ciertas coincidencias existen con la obra de benítez pero aquí te ponemos algunos ejemplos el último discurso público de jesús que se habla en caballo de troya 1 es muy parecido en el libro durant ya al que está en la página 1905 párrafo 3 a página 1908 del párrafo 8 también la discusión de pedro y santiago sobre el perdón que se habla en caballo de troya 1 es muy parecido al que está en el libro durante en la página 1898 en el párrafo que va del 3 al 6 la limpieza del templo que se habla en caballo de troya 1 también es muy parecido al que se habla en el libro durante en la página 1980 del párrafo 1 al párrafo 5 hay muchos más pero dejamos que tú lo encuentres como los problemas de jesús con su madre el amor que sentía rebeca por jesús etc en 1987 benítez fue acusado de plagio en un informe publicado en el último número de la revista interview benítez se habría servido según la información de la revista del libro de erantia book la fundación urantia que custodia y la difusión de los derechos del libro declaró interview que no conoce a benítez y que no le había concedido al periodista español autorización para reproducir fragmentos del libro hay que aclarar que en este punto que para ese entonces 1987 el libro durantia no había sido traducido al castellano hoy no sólo está en español sino en varios idiomas ahora es justo decir que juan jose benítez se defendió de esas acusaciones y salió airoso como él mismo lo dice en su página web que a continuación colocaremos el texto que está en su página dice así fue extraño muy extraño 16 meses después de la condena a hernández franz por injurias me vi envuelto en otro turbio asunto y no por mi voluntad ahora en la distancia atando cabos empiezo a comprender que nada es casual el 12 de noviembre de 1985 martes me vi sorprendido por una noticia a toda página en el periódico de cataluña un rotativo del grupo zeta el mismo grupo editorial al que pertenece el semanario interview de corte amarillista y semi pornográfico el titular me dejó helado juan jose benítez acusado de plagiar una obra sobre cristo incluyo texto completo un tal enrique salgado médico decía haber presentado una querella criminal contra mí acusándome de mentir plagiar y copiar textualmente fragmentos de su libro radiografía de cristo en la obra que se publicó en marzo de 1984 caballo de troya no podía creerlo ni conocía a salgado ni sabía nada de sus libros se trataba de una coincidencia busqué el referido libro tarea nada fácil y comprobé lo que ya sabía radiografía de cristo y caballo de troya era dos libros totalmente distintos con algunos puntos en común la pasión y muerte de jesús eso era todo y deduje que en la publicación de aquella noticia podía haber algo oscuro mucho más oscuro de lo que parecía buscaba publicidad el tal salgado pretendía sacar partido económico resulta curioso sólo los libros con éxito y caballo de troya lo consiguió desde el principio reciben la acusación de plagio como digo era muy extraño salgado aseguraba que mi libro el enviado era también un plagio de su obra y me pregunté si el enviado fue publicado en diciembre de 1979 porque el médico había esperado seis largos años para denunciarme aquello olía a chamusquina el asunto me pareció tan grave que al margen de enviar una nota de rectificación a el periódico presenté una demanda judicial en este caso por injurias graves la editorial planeta que había editado caballo de troya me respaldó incondicionalmente 15 días después de la publicación de la noticia mi abogado presentó la referida querella por injurias graves era el 27 de noviembre de 1985 y empezaron las sorpresas la primera llegó al verificar que salgado había faltado a la verdad cuando manifestó al periódico que había presentado querella criminal contra mí totalmente falso ese 27 de noviembre de 1985 cuando yo presenté la demanda salgado no se había querellado fue después cuando lo hizo naturalmente como no podía ser de otra forma los análisis periciales demostraron que no existía plagio alguno ni en el enviado ni tampoco en caballo de troya la única coincidencia con el libro del señor salgado fue la definición de la palabra cianosis en total 11 palabras una definición que se encuentra en cualquier diccionario de medicina y que no es propiedad del citado médico la exposición de mi abogado al respecto es elocuente y dice así por todo ello se desprende con claridad más que meridiana que mi representado jj benítez no ha plagiado ni se ha propuesto en forma alguna reproducir literal o textualmente parte de la obra del doctor salgado 11 palabras descriptivas de un fenómeno fisiológico conocido y concretísimo como la cianosis frente a 747 00 palabras que en total contiene el enviado es una absurda pretensión de plagio y más aún frente a las 323 mil 256 palabras del caballo de troya que en definitiva es la obra que el querellado sostuvo ante la prensa que había plagiado su propio texto de radiografía de cristo 11 palabras que el señor salgado pudo sacar de cualquier diccionario médico contra 323 mil 256 creo que sobra cualquier comentario la clave 75 millones de pesetas la última sorpresa quizá la más importante apareció en el acta que presentó al juzgado el procurador de los tribunales de narciso sorranera en representación del señor salgado en el punto 6 dice textualmente perjuicio económico se estima el perjuicio económico en la cantidad de 75 millones de pesetas todo ello calculado en base a las tiradas de las dos obras de jj benítez y como consecuencia de ello la escasa o nula venta de la obra del querellante esta en definitiva como sospechaba fue la razón básica que movió al señor salgado a montar el espectáculo dinero y popularidad a costa de otros y el tiro le salió por la culata finalmente concluidas las diligencias oportunas con fecha 19 de noviembre de 1987 el juzgado de instrucción número 7 de barcelona dictó auto de sobreseimiento al estimar que no se había perpetrado delito alguno absolviéndose en consecuencia al señor benítez de los cargos que se le imputaban el doctor salgado apeló la citada resolución judicial y por último por otro auto de 25 de abril de 1988 la audiencia de barcelona confirmó el referido sobreseimiento de la causa que había iniciado por supuesto delito de plagio esta resolución judicial fue firme y definitiva yo no había cometido plagio ni remotamente por supuesto como también es habitual en estos casos la noticia de mi inocencia no se publicó a toda página en el periódico de barcelona como había sucedido con el ataque sino en una esquina y a una columna el grupo z había vuelto a perder el contubernio pero los ataques no habían terminado seis días después del sobreseimiento dictado por el juzgado de instrucción número 7 de barcelona con fecha 25 de noviembre de 1987 el semanario sensacionalista interview volvió a la carga acusándome de plagiar caballo de troya y la rebelión de lucifer estaba claro que el grupo z conocía o intuía el final de la acusación formulada por el señor salgado y optó por buscar otros caminos con el único objetivo de vender carnaza y de paso intentar desprestigiarme como dije entonces y como explicado hasta el aburrimiento durante 20 años la supuesta revelación de urantia a la que yo había plagiado según interview fue una de las miles de fuentes en las que me he inspirado para la realización de la serie caballo de troya e insisto una de las más de 14.000 fuentes informativas y no la más importante y sigo insistiendo si la vida de jesús de nazaret que presenta la citada revelación de urantia suma un total de 774 páginas como es posible que yo haya escrito 4.500 páginas a pesar del alarde de interview con siete páginas y llamada en primera no consiguieron presentar ni un solo párrafo del caballo de troya que hubiera sido copiado de urantia ni uno solo en el último párrafo los autores del reportaje jesús beorlegui y joaquín francés decían textualmente de todas formas continúan siendo los jueces los que tienen la última palabra y éstos no podrán actuar normalmente si no es por querella de la fundación urantia de chicago jamás se produjo esa querella jamás he sido acusado de plagio por la referida fundación urantia todo lo contrario ellos han agradecido personalmente y por escrito que una de mis fuentes haya sido la revelación de urantia una revelación por cierto en la que creo no tardaría en descubrir que aquella campaña fue un contubernio en el que participaron con mayor o menor agresividad los señores enrique de vicente antonio rivera jesús beorlegui y ballester olmos entre otros las razones no son difíciles de imaginar naturalmente puse el asunto en manos de mi abogado jose maría estampa brown me llamó a su despacho en madrid y en la compañía de mi buen amigo alberto se ama me explicó que teníamos muy altas posibilidades de ganar el pleito contra interview pero que no merecía la pena la sentencia podía tardar entre dos y cuatro años y el costo del proceso era muy alto me lo aconsejaba como amigo lo pensé durante un tiempo incluso se filtró a la prensa benítez contra interview decidí seguir el consejo de mi abogado posiblemente me equivoqué meses más tarde la revista amarillista interview regresó con otros dos amplios reportajes en el segundo el tal francés me acusaba de haber plagiado también los libros de fernando sesma humo otro planeta habitado y de antonio rivera el misterio de humo aquello era de locos en el mismo reportaje el sagaz periodista de interview entrevistaba un tal garcía jiménez autor de un manuscrito titulado martú y que pretendía fue la base para la elaboración de mi libro el enviado el citado manuscrito fue presentado al premio planeta en 1978 según garcía dicho manuscrito me fue pasado por los responsables de la editorial para que yo redactara el referido libro el enviado y los astronautas de llave tanto garcía como francés cometieron un pequeño fallo el enviado no fue publicado por planeta sino por plaza y janés en el tercer y último reportaje de interview fue escrito por francisco mora uno de los llamados a declarar en el juicio contra el doctor salgado casualidad a lo largo de seis páginas y en una entrevista a fernando lara consejero delegado de la editorial planeta mora intenta una y vez que fernando lara reconozca que he plagiado caballo de troya pude contar hasta ocho intentos a todas esas preguntas e insinuaciones fernando lara respondió que no es lo mismo inspirarse que plagiar para mí lo que ha hecho benítez no es un plagio pues bien casi 20 años después de aquellas declaraciones de fernando lara algunos sujetos siguen enarbolando las palabras del fallecido consejero delegado de planeta para intentar demostrar que caballo de troya fue un plagio creemos que con esto que se ha colocado sobre benítez y su defensa está más que claro que el libro caballo de troya no fue un plagio es la colección de libros que más se detalla la vida pública de jesús con datos muy reveladores que no aparecen en ningún otro libro por eso entendemos que no hubo tal plagio que benítez siempre ha defendido que sus fuentes se las otorgaron a él específicamente el mayor razón y que no tendría que estar copiando nada a nadie quizás las coincidencias se deban porque es real lo que se cuenta allí y lo que tal vez se hace es corroborar lo que en el libro durante se dice sobre la figura de jesús con esto hemos terminado el vídeo si te ha gustado queremos que nos regales un me gusta te suscribas al canal nos dejes un comentario y lo compartas con tus amigos ya llegados muchas gracias